Sí, tengo que informar, perdón, sí, no hay mucha luz, pero que va a haber nueva intro, digo, perdón, va a haber nueva outro, no va a cambiar, me velo surges eso, pero nada más va a cambiar la canción, eso digo, porque ya a mí me pareció que estaba bien la anterior, esta, la que tenemos ahora, pero le voy a cambiar la música, porque, no sé, bueno. Le voy a cambiar la música, ah, y hace unos días que no veía mi cara, bueno, esta es mi cara ahora, y bueno, nada más para informarles eso, así que, en más o menos en dos minutos voy a subir la canción, no, en cinco minutos subo la nueva outro, y va a tardar un poco en descargarse para que se suba en YouTube, así que, capaz que no son cinco minutos, así que, bueno, los veo y vean la outro nueva, así que, chau. Gracias.